¡Presidente! 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 El código electoral en el estado, los estatutos generales y demás reglamentos, lineamientos, acuerdos y resoluciones que emanen de nuestro partido Acción Nacional y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha conferido la militancia del Partido Acción Nacional en Puebla. Si así lo hicieren, que la ley, la sociedad, la militancia que les ha otorgado su confianza se los reconozca y se los premie. Y si no lo hicieren, que la ley, la ciudadanía y los órganos del partido se los demanden.